hola a todos cómo están mi nombre es álvaro cuello yo soy periodista y bienvenidos una vez más a el blog cultivando al ser este espacio semanal de pro cultivos en el que conversamos sobre temas de importancia para el agro nacional e internacional hoy nos acompaña silvia montoya ya es la gerente del proyecto de falsificación de productos y usurpación de marcas de landisil ya cómo estás hola álvaro un gusto saludarte a todos los que nos ven bueno pues estamos con silvia porque vamos a hablar de un tema que es muy importante que tiene que ver con la falsificación de productos insumos para la protección y nutrición de cultivos pero vamos a empezar desde una vista mucho más general y queremos preguntarle a silvia qué es la alaq porque nos cuentas un poquito qué es esta iniciativa por favor bueno sí álvaro a la alaq la alianza latinoamericana anticontrabando que es una iniciativa que surge desde el sector privado liderada por la andy y agrameaciones pares de la región que fue creada en el dos mil dieciséis con el objetivo de construir con los gobiernos de la región una agenda conjunta que nos permita reducir el comercio ilícito en todas sus formas en la región si bien se llama alianza anticontrabando no está solamente enfocada en luchar contra el contrabando sino como lo acaba de mencionar cualquier modalidad comercio ilícito falsificación adulteración evasión desvío que se pueda presentar en los sectores y en este caso específico en insumos para la protección y de cultivos la alaq tiene una funda un principio fundamental y es servir de catalizador para para facilitar el intercambio de información construir alianzas y compartir buenas prácticas entre los diferentes países de la región y articularnos no sólo desde el sector privado sino también con el sector público de estos países miembros para trabajar de manera articulada en la lucha contra el comercio ilícito bueno pues super claro que hace la alaq con que su nombre indica que es contrabando pero es una iniciativa que busca frenar el comercio ilícito en todas sus expresiones silvia sé que hace poquito tuvieron una nueva convención de alaq en bolivia porque por nos cuentas cuáles fueron las principales conclusiones generales de este nuevo encuentro del alaq que tuvo sede en santos de la sierra bolivia si álvaro efectivamente el 2 y 3 de julio tuvimos nuestro noveno encuentro desde el 2016 que se crea la acá hoy hemos tenido nueve encuentros los países miembros de la región al momento tenemos 15 miembros y nos dimos a la tarea reunirnos este año en santa cruz de la sierra y tuvimos varias digamos que varios hallazgos importantes de manera general lo que buscamos principalmente con la estrategia pues como lo acabo de mencionar articularnos y compartir buenas prácticas pero también hubo un consenso a través de la de la de la importancia de crear observatorios internacionales y regionales que nos permitan desde cada país contar con cifras y contar con con diferentes informaciones que nos que nos permitan compartir con los otros países entonces importante llegamos a la conclusión de que de tener observatorios estamos tratando de generarlos y de construirlos también hubo consenso en la importancia de generar campañas de concientización y de sensibilización al consumidor no sólo para cada país miembro lo haga de manera interna sino también generar piezas regionales entonces también vamos a tratar de generar un poco ese marco de piezas regionales también importante es el generar enlaces entre las diferentes autoridades de la región eso logró se logró en este encuentro con varias autoridades colombianas que nos acompañaron y que pudieron compartir con autoridades de otros países que también asistieron y principalmente también de bolivia como país anfitrión entonces digamos que en términos generales el generar observatorios el generar piezas de concientización de civilización al consumidor generales el articularse entre las mismas autoridades pueden ser una de las grandes digamos que conclusiones a las que llegamos en este encuentro eso que menciona silvia súper importante porque es muy clave que se genere conciencia entre las personas que el comercio ilícito nos afecta a todos no que esta es una batalla que tenemos que dar todos que no es simplemente un hecho aislado del que se van a encargar las autoridades silvia yo creo que pongamos ahorita un poquito hagamos un doble clic en la mesa de insumos para el sector para la protección y nutrición de cultivos porque no nos cuentan por favor qué iniciativas se priorizaron para este sector de la protección y nutrición de cultivos así es álvaro los diferentes sectores de la industria que pudimos participar sesionamos de manera sectorial y el segundo día y la en la mesa de insumos para la protección y nutrición de cultivos en sucesión que se hizo llegó a unos hallazgos o digamos a unos compromisos para trabajar regionalmente el primero de ellos fue algo que acabo de mencionar y es generar un banco de piezas de comunicación y de entrenamientos diseñados por las diferentes asociaciones que hacen que tienen como foco la protección y nutrición de cultivos en la región entonces vamos a continuar alimentando como ese banco de herramientas y de piezas y ese repositorio con lo que con el que ya desde el año pasado dimos inicio a su construcción la idea es que ahora los países de pronto que no han participado nos alimenten con sus piezas y con sus diferentes entrenamientos que hayan diseñado también es se tiene como propósito realizar un sondeo de buenas prácticas de disposición final de empaques y envases de productos para la protección y nutrición de cultivos para poderlas adoptar en aquellos países que todavía no cuenten de pronto con esa buena práctica sabemos que casi todos los países que hacen parte de nuestra mesa tienen programas postconsumo sin embargo unos tienen unas mejores prácticas que otros la idea es compartir esas buenas prácticas para adoptarlas en los países que aún no las tengan implementadas otros los hallazgos o compromisos a los que llegó la mesa es visibilizar y gestionar ante el gobierno local ante cada gobierno local la importancia de gestionar actividades para combatir el comercio ilícito de insumos para la protección y nutrición de cultivos porque porque si bien puede escenar evidente que las autoridades de cada país enfrenten digamos con todas las herramientas y con toda la contundencia este mercado ilícito pues resulta que no lo es entonces también tenemos esa digamos esa ese compromiso es objetivo de que cada país al interior con sus propias autoridades lo cree logre visibilizar esta problemática ante sus propias autoridades otro de los compromisos a los que llegamos es que también una vez se tenga como esa sensibilización y ese acercamiento a las autoridades tratar de que con las mismas se puedan hacer brigadas de control es decir que se puedan realizar allanamientos registros incautaciones y sellamientos de estos lugares donde estamos viendo pues que se están distribuyendo estos productos entonces básicamente se llegaron a esos cuatro compromisos compromisos que digamos que cada país debe tratar de tramitarlo a nivel interno pero con un propósito o vocación de ser compartidos con los demás países miembros para que sean adoptados en un futuro como una buena práctica o como un hallazgo que pueda compartirse bueno muy importante lo que menciona así ya de este esfuerzo regional porque pues entendemos que la falsificación de estos productos para la protección de cultivos no solamente afectan a los agricultores y los cultivos sino que los afectan a todos no afectan a los polinizadores que se encargan pues de polinizar las plantas afectan pues la salud de los consumidores después que reciben un alimento que no ha sido tratado de la manera adecuada y pues afecta la economía pues de estas comunidades agrícolas silvia agradezco muchísimo por tu tiempo por tus respuestas de verdad muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa gracias a ti álvaro y recuerden como dice dar o el impacto por estos productos no es sólo al cultivo sino también al medio ambiente a la salud a los agricultores y a la agroindustria la economía de un país muchas gracias así es bueno y a ustedes no queda más en agradecerles por estar una vez más conectados con el blog cultivando al ser aquí seguiremos entregando semana a semana temas de interés para el agro de colombia y el mundo hasta una próxima entrega chau chau